Haremos un reportaje bajo, lo haremos un reportaje bajo. No falta que se lesione, supongo que al partido tengamos que venir el miércoles. Esto es Javentar, ¿eh? Todos controla el árbitro. Tres meses. Marc. Hombre, tiene la mano, todavía tiene pegada, se le nota mucho, ¿eh? Bueno, ahí han hecho un fortín, en la puerta han hecho un fortín. Han hecho una línea recta. Ya llega todo el portero, pero al final, Marc. Este lateral, tres meses después, se convierte en el delantero. Noticias de última hora. Un volazo, un volazo al segundo. El día de Marc. Un volazo, un volazo, un volazo a la 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 ¡Gracias! Y ya no voy, está el tercero. El tercero. Tenía tres en el 23. ¡Gracias! Campeones Temporada 2009-2010 El momento más emotivo nos llega de la mano de Alfonso El momento más emotivo nos llega de la mano de Alfonso El momento más emotivo nos llega de Alfonso El momento más emotivo nos llega de Alfonso